Muy buenas tardes, camaradas, amigos, hermanos en el Señor. En este día lunes 18 de la vigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario, vamos a proclamar el Evangelio y posterior reflexión de San Luca, capítulo 7, del 1 al 10. Entonces, nos ponemos en presencia del Señor, entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Canfarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y el que estaba a punto de morir, habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole, este hombre se merece que le hagas ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaban lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te moleste, pues ¿quién soy yo para que entre bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, él va, y si digo a otro, ven, él viene, y si digo a mi sirviente, haz esto, él lo hace. Al oír esa palabra, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué lindo que vemos acá en este... Bueno, este es lo que actúa este oficial. Y vamos a hacer una comparación con nosotros, ¿no? De la policía, porque hay oficiales, suboficiales, subalternos, jefes. Y él dice, también por ahí se identifica que es nada más que un subalterno. Cuando dice, uno ve, se va, y se dice, viene, él viene. Y ahí uno comenzamos a ver de qué respeto que tenía este uniformado, para decirlo así. Pero sabemos también que hay este, yo no creo, pero una de esas podría ser, ¿no? De que él no sabía hablar arameo, sino él era romano y hablaba la lengua de ellos, de los romanos, el latín. Y se valió de otro, este, apóstol que, bueno, tenía esa tendencia de, de la, que era romano, había dos que eran así. Y el resto eran, eran arameo. Entonces, creo yo que se valen de ellos para llamarle, hablarle al señor, porque él no podía hablar, no sabía su lengua. Pero tenía una gran fe. Y dice que construyó, que era bueno el que le construyó un templo. Y cuánto nosotros, policía, de ustedes, en la actualidad, que van a diferentes lugares y hacen obras. Hacen obras y después te, lo trasladan y bueno, quedó la obra hecha. Y Jesús también, ¿no? Ahí vemos el poder que tenía él de, de captar la palabra cuando habla. Él tenía el don de lenguas, Jesús. Entonces, le habla, en latín era, pues, a ver, como estamos diciendo, que él era arameo. Y él lo entiende perfectamente. Y se sentía tan mal, este, que vendiese como nosotros paganos, se sentía tan mal de que, como yo, que soy el opresor, voy a buscar ayuda a uno que es mi esclavo. Y Jesús le dice, bueno, ahí nomás, deja todo y está a punto de partir para ir a ver. O se va. Pero el oficial este, cuando está, dice, llegando, le dice, Señor, que no venga, porque él se sentía indigno de recibir. Y esa es una palabra que nosotros en el mundo y en toda la misa decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso tenemos que estar consciente de que una palabra nada más del Señor bastará para sanarme. Y eso quedó registrado y se lo repite en todo el mundo. La voz de un personal uniformado que le hace ese pedido a Jesús. le hace esas comparaciones de órdenes y él se maravilla y dice a la gente desde ahí que era la, digamos, como si fuese la primera vez que escuchaba tanta fe, estaba tan seguro este centurión, que el Señor sí le iba a curar a su... Bueno, en otros lugares dice que era hijo, ¿no? En otros evangelios, bueno, tenemos los evangelios sin óptico y el de Juan. Bueno, este... Pero él, él lo sana, él lo cura. Pongamos toda nuestra atención, todos nuestros oídos al Señor. Señor, cuando él nos está hablando, nos está llamando, nos está diciendo, tu fe, tu fe te ha curado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!